La talentosa cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, presenta en redes sociales a su novio y no le da importancia las críticas que le hacen sus seguidores. Ángela Aguilar se ve de lo más contenta, pese a que hace unos meses, a su famoso papá le preguntaron si la dejaría tener novio, y respondió que tal vez después de que cumpliera los 23 años de edad, a partir de este momento unos 23 años. Primero debemos de sacar toda la inversión, del disco, y luego ya veremos, dijo Pepe. Foto, Instagram según reporte en distintos portales de noticias, la joven pasó por alto la indicación de su papá y acaba de publicar en redes que está muy feliz, porque ya tiene novio, todo es una broma por parte de Ángela, y es que no se trata de un joven, sino de un perrito a quien llama su, novio de chocolate. La carrera como cantante de Ángela va en ascenso, la academia de la grabación reveló a los nominados de su edición 2019, y en la lista figura ella como una aspirante al reconocimiento al mejor álbum de música regional mexicana. La cantante de 15 años de edad, ha conseguido nominación al prestigioso galardón luego de haber honrado sus raíces con su disco debut, Primero Soy Mexicana, en el cual incluye temas como, La Llorona, Corazoncito Tirano, y, Cielo Rojo. En esta nota.